Bien, otra vez cargando, estas son las pantallas de carga, podrían ahorrar un poco el calentamiento del computador y poner una barriguita abajo si no dijera cargando, pero bueno, ya sabemos cómo está activación estos días. Espero que ustedes estén escuchando esto, porque yo no escucho nada, le bajé mucho el volumen para que se escuchara mi voz sobre los disparos, pero creo que me exageré y no escucho nada. Y dice que pega la pantalla, se nos fue a blanco, ay, debí haber puesto el reloj en mi celular para ver cuánto yo grabando y no pasarme como siempre lo acostumbro a hacer. Tremisión número 0, asignación eco, informe de seguridad nacional, prioridad 1, redirigir a Mason Alex al Pentágono, 17 horas, 10 de noviembre de 1963. Un año antes de eso Chile había llegado al tercer puesto del Mundial gracias a los ANUN-X, según dijo Zalfate, tocarse a pollo. Le permitieron volver al servicio y lo llamaron al Pentágono. ¿Y una oiga corbatita o algo? No, 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 estoy aplaudiendo acá, no estoy manejando. Vamos a ver, pero si puedo manejar la vista. ¿Es un Magna Mara? ¿Tu reputación lo prefiere? ¿Acelere! Lo que está en juego es nuestra seguridad nacional. No tiene miedo, ni conciencia, ni debilidades. Está pixeleado. Se apellida Dragovich. ¿Dragovich? Ah, y este tipo que no... A que no entregó Fidel Castro. Me alegro de que haya vuelto, Mason. Esto me recuerda al final de donde está Lizan, salía el auto en la camioneta, pero... Nunca vi esa serie, pero vi al final. Estaba como cambiando los canales y salía... Fin. Ustedes saben. Ahí estoy yo, con corbatita o es que? Vamos a ver, son muy elegantes y formales. Hello, hello. Hey, yo lo ponte primero con el mouse. Vieron, me adelanté a los... A los programas. Nada, es capa de ojo de aquí, ¿eh? ¿Eisenhower? O... No. Era Eisenhower con el bigote de Tom Selleck. No es que una película Tom Selleck hizo a Eisenhower. Ahí tenía su bigote típico. Ahí están, em... Ese fue el secretario, ¿cómo se llamaba? Eh... El que escribió la constitución, no me acuerdo. Pero voy a pasar a poner un poco más rápido el sonido, porque no... Más, vas a matar el sonido que no escucha nada. Listo. 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 Paso 3. Lluvia de fuego. Se acercaba a su objetivo. Funcionaba. No falla. Sobrecogedor, ¿eh? Creo que estamos en el pentágono, después de 10 veces viajando en contrabando hacia Estados Unidos tratando de evitar el pentágono corriendo pueden entrar aquí en el juego Si tuviera un poco más la calidad podría ver las caras de esa gente Miren el reloj se ve, miren habrá un Lincoln Buena suerte Mason ¿Pero qué? Toda la misión ha sido caminar y sentarme en sillas y está ahí de nuevo la foto pixelada de quien tenemos que matar ¿Qué? ¿Qué? ¡Kennedy! ¡OMG! Este hombre no tiene idea qué va a pasar si un día va de viaje a Dallas, a Texas Bueno, no le vamos a decir tampoco para que vamos a reinar la historia ¿Qué? ¿Tenemos un gran problema con los comunistas? ¿En serio Mr. Kenny? ¿Nuestra libertad y mi modo de vida están en peligro? ¿En serio? Yo veo que hay un agente pixelado Amiguita Dragovic ¿Pero qué? What the fuck? Me han dicho que es usted nuestra mejor bandera La mejor Tendrá que ser Señor Mason Ocúpese de ella Usted ocúpese de ponerle De hecho, subimos un cine Yo, 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 yo Jajaja Bueno, esa fue realmente una misión muy emocionante Bueno, lo voy a dejar hasta acá porque no sé cómo va a estar saliendo el video Creo que queda todo en uno Entonces, supongo que ahora viene la misión importante Donde tenemos que disparar para todos lados Entonces, que esa misión quede completa en un video Y la misión inútil de ahora queda solo en uno Así que lo dejamos hasta acá ¿Estén bien? Chau chau Chau